Buenos días, niñas de Tercero Básico. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tipo de texto. La semana pasada vimos noticia y anteriormente vimos lo que era el cuento. Ahora comenzaremos a ver el artículo informativo. El objetivo de hoy es identificar características y estructura de un artículo informativo. Para ello necesitamos la actitud de demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, valorando el conocimiento que se puede obtener a partir de ella. Vamos a ver entonces, ¿qué haremos hoy? Primero, conoceremos lo que es un artículo informativo. Segundo, vamos a identificar la estructura de un artículo informativo. En tercer lugar, vamos a practicar, utilizando la estrategia localizar información. Esta estrategia la utilizamos en el último video con la noticia. Si te queda alguna duda de cómo utilizarla, te pido que vuelvas a observarlo. Los artículos informativos, ¿qué son entonces? Estos tienen el propósito de informar sobre un tema de interés para distintas personas. Segundo, pueden tratar de temas muy variados. Por ejemplo, hay artículos informativos de animales o de plantas o de sucesos históricos. O por ejemplo, podría haber un artículo informativo sobre el coronavirus y lo que ha causado en el mundo. Tres, entregan datos confiables y objetivos sobre un tema, para que el lector amplíe sus conocimientos al respecto. ¿Qué quiere decir? Que los datos los sacan de fuentes oficiales, de lugares confiables. Por lo tanto, se supone que son verdaderos. Y objetivo significa que en un artículo informativo no vamos a encontrar una opinión. Además, dice que el lector ampliará sus conocimientos porque conocerá más sobre un tema que antes no conocía tanto. Cuarto, pueden incorporar imágenes. Complementando la información y ayudando al lector a comprender mejor el tema. En este caso, en un artículo informativo, las imágenes son sumamente importantes para ayudar al lector a entender mejor de lo que se está hablando. Estas imágenes pueden ser, por ejemplo, mapas, gráficos, imágenes, por ejemplo, de animales, fotografías o esquemas. En resumen, lo que tenemos que tener claro es que un artículo informativo entrega datos confiables sobre un tema para que el lector pueda aprender de él. Ojo, su propósito es informar. Eso nos tiene que quedar muy claro. La estructura de un artículo informativo. Parte con un título que menciona el tema sobre el que se entregará información. En este título, yo voy a conocer de qué se hablará en este artículo informativo. Luego, una introducción, donde se presenta el tema y se entrega información general. Puede partir, por ejemplo, con una definición. Lo importante es que me dará una pincelada general de lo que después se hablará en el resto del texto informativo. Desarrollo. En esta parte se amplía la información incorporando subtemas. Los subtemas pueden diferenciarse mediante subtítulos. A veces, se agrega un párrafo final con una idea general que cierra todo el tema del texto. En este ejemplo, veremos la estructura del texto informativo. En primer lugar, destacado en amarillo, tenemos el título. El cual menciona el animal sobre el que se hablará en el artículo. En este caso, dice los delfines. A mano derecha, se incluye una imagen que me representa un delfín. Luego, el primer párrafo presenta una introducción con información general sobre el tema que se trata. No me dan características específicas del delfín, sino que me hablan, por ejemplo, de la familia de los delfín, que es un animal marino y que se caracteriza por su gran inteligencia. Son características más bien generales. Luego, vemos que el desarrollo está dividido en tres subtítulos destacados con celeste. Dice características, alimentación y hábitat. Esto es para organizar mejor la información y es más detallada que el primer párrafo, porque, por ejemplo, nos hablan de las características específicas de los delfines, por ejemplo, cuándo pueden llegar a medir, el de la alimentación, que nos habla que son exclusivamente carnívoros, y el del hábitat, que nos dice en qué parte del mundo viven. También es importante saber, como están destacados en verde, que se utilizan términos técnicos para precisar las características del animal. Estos términos técnicos son palabras científicas. Por ejemplo, cuando dice en la alimentación son animales puros y exclusivamente carnívoros, yo necesito de mi conocimiento de ciencias para saber que un animal carnívoro basa su alimentación en carne. O, por ejemplo, que la palabra delfinidae, que aparece en el primer párrafo, corresponde al nombre de la familia de la especie de delfines. Y en la parte inferior del texto veo que dice recuperado de y sale una página web. Esto es de donde yo extraje la información del artículo informativo. Recuerdo que una característica del artículo informativo es que los datos tienen que ser confiables y objetivos. Y en este caso se demuestra con esta fuente. Ahora vamos a ver otro ejemplo con el cual vamos a practicar. Cosas que no sabíamos sobre los niños. Primero analizaremos su estructura. Tengo un título, un párrafo de introducción, un subtítulo, y una imagen, en este caso un gráfico. También está el cuerpo o desarrollo del tema. Cosas que no sabíamos sobre los niños. Por primera vez, encuesta Chile 3D de la consultora GFK de Imark incluyó una muestra de niños. 900 menores de la región metropolitana de entre 8 y 14 años de distintos segmentos socioeconómicos respondieron preguntas sobre sus familias, hábitos, intereses y preocupaciones. Los resultados muestran que pese al enorme exceso que tienen a tecnologías e información, no son tan distintos los niños de antes. El subtítulo dice, no están ni quieren estar solos. La lógica es sencilla. Los encuestadores pensaron que esta generación de niños hiperconectados iba a estar más aislada, pero los resultados muestran que al menos, según ellos, no es así. Cuando les preguntan por la cantidad de amigos que tienen, la mayoría dice que tienen muchos o que su número de amigos es el normal. Solo un 14% dice tener pocos y eso es más fuerte entre las niñas, 18% que niños, un 10%. Su método para ser amigos sigue siendo el más tradicional. La mayoría dice que los ha conocido en el colegio, un 86% dice eso. En su barrio, 57% y en la plaza. Hacia la derecha vemos una imagen que nos muestra un gráfico con el porcentaje de los niños que dice ¿Cuántos amigos crees que tienes? Normal, muchos o pocos. Y abajo vemos la edad de cada segmento de niños. Ahora vamos a aplicar la estrategia de localizar información en el texto. Lo hicimos antes con la noticia. La estrategia no cambia mucho, solo cambia el tipo de texto, una noticia a un texto informativo o artículo informativo. Primero, siempre tenemos que leer como ya lo hicimos, el texto. Luego, me hago una idea o puedo escribirlo al lado de lo que dice cada párrafo. El primero habla de forma general de la encuesta, a quiénes encuestó y cuáles eran sus características. Luego del subtítulo que dice ¿No están ni quieren estar solos? los cuentan un poco de la expectativa de los encuestadores. Y en el último párrafo dan a conocer los resultados de la encuesta. Voy a leer mi primera pregunta que dice ¿Cuántos niños fueron encuestados? Como yo ya sé en qué párrafo hablan de esto, voy a ese párrafo que sería el primero, busco la respuesta y la subrayo. Y luego redacto mi respuesta de forma completa porque si esta pregunta dice ¿Cuántos niños fueron encuestados? Para que mi respuesta sea completa debo decir ¿Fueron encuestados 900 niños? La segunda pregunta dice ¿Qué pensaban los encuestadores? De las expectativas hablaban en el segundo párrafo. Voy de nuevo a eso, vuelvo al texto y subrayo la respuesta. En este caso dice los encuestadores pensaron que esta generación de niños hiperconectados iba a estar más aislada. Por lo tanto, redacto mi respuesta completa a partir de la pregunta ¿Qué pensaban los encuestadores? Los encuestadores pensaban que la generación de niños actual iba a ser más aislada. Esta puede ser una respuesta tú la puedes redactar de alguna forma un poco más diferente pero que al final aborde la misma información. La tercera pregunta dice ¿Dónde hacen amigos los niños? Y yo recuerdo que el resultado de la encuesta estaba en el último párrafo. Y ahí la encontré. La mayoría dice que los ha conocido en el colegio, en su barrio y en la plaza. Por lo tanto, ¿Dónde hacen amigos los niños? Los niños hacen amigos en el colegio, en el barrio y en la plaza. En resumen, el artículo informativo ¿qué es? Es un texto que entrega información sobre un tema para que el lector amplíe sus conocimientos. ¿Cuál era su propósito? Informar. ¿Cuál era su estructura? Recordemos que tiene título introducción desarrollo subtítulos imágenes. Y ahora vamos a trabajar en tu tarea. Que estén muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. Aplausos Aplausos